Sí, la verdad que queríamos los tres puntos, terminar de la mejor manera, pero bueno, estamos haciendo un desgaste bárbaro y creo que se notó a lo último con un jugador menos queriendo ganar el partido, pero no se pudo dar. Bien, por allí, ¿qué significa este tipo de empate? No pueden ganar en condición de local. El pasado partido frente a la sella también en 1 a 1. Sí, por ahí nos estamos matando un poco más en los entrenamientos, ya sabemos que el torneo por ahí ya está terminado para nosotros. Pero bueno, queríamos terminar de la mejor manera nuestra cancha y bueno, eso es solo lo que puedo decir. Bien, ahora ya comenzaron un poco también la última fecha y también para lo que se viene en la segunda etapa del año. Sí, lo que habló Martín es de terminar de la mejor manera y después, bueno, meter una pretemporada para arrancar con todo el segundo torneo. Creo que el empate nos queda un sabor medio amargo porque creo que en el segundo tiempo hicimos un poco más que ellos para tratar de llevarnos los tres puntos, pero bueno, después terminaron el partido con 10. Creo que fue algo que demostramos que podíamos con 10 ser un poquito más superior que ellos, pero bueno, hay que seguir laburando para lo que viene. Martín, bueno, falta una fecha todavía para cerrar la apertura, pero seguramente ya pensando en lo que va a ser la segunda parte del año. Sí, sí, el miércoles tenemos el último partido en Santo Tomé, bueno, tratar de cerrarlo de la mejor manera y seguir trabajando como venimos, apuntando también para el segundo torneo. Bien, por allí también dando la posibilidad a chicos de las inferiores debutando con la camiseta de San Justín. Sí, creo que los chicos, los que están en el plantel, realmente se lo merecen, por eso están ahí en primera edición. Ya pasa por ello, después de aprovechar la oportunidad cuando uno se la da, así que bueno, contento, contento porque ver jugadores que están adentro de las inferiores y que empiecen a hacer sus primeros partidos en primera, a uno lo pone muy contento.